Yo extraño saludar con besos y abrazos. Ahora estamos con el coronavirus y entonces saludamos con el mundo. Preguntame. Extraño los abrazos y todo eso y los besos y todo eso. Y no poder encontrarme cara a cara. Hace los dos primeros meses de encerrar mi cab extraño darle un abrazo. Un poco más de abrir el techo de la gente. Me encanta todo el mundo y se le queda a muchos. Todos.